Hablamos ahora con nuestro reportero digital que nos tiene una nueva disciplina deportiva en la capital de la república. Hola, mi nombre es Andrés Castañeda, reportero digital del canal Capital desde la localidad de Fontibona. El día de hoy conocerán un grupo de jóvenes que a través del deporte Timeline resignifican el parque Villamar de esta localidad. Bienvenidos. El deporte Timeline es más que todo una meditación en movimiento, es más que todo una concentración en yo y yo, en mi interior, para poder llegar, lograr caminar en la cuerda. Pero es mucha disciplina, mucho ejercicio y querer, querer aprender. Pues empieza en el momento en que empiezo a sentir que tengo que hacer algo para poder ayudar a los jóvenes, a los muchachos de ahora, que se ve mucho tiempo perdido, ¿sí? Hay muchos muchachos que dicen que no hay nada que hacer, pero al contrario, hay mucho por qué aprender, mucho de qué enseñar y llenarse. Entonces, ahí fue como ese querer aprender para poder enseñar, para que la gente se salga de sus malos hábitos y de sus malos pensamientos. Me parece que es importante tener este tipo de iniciativas porque ayuda a los jóvenes, a la gente, a buscar alternativas u otras actividades para hacer, ya que el ocio, como por lo general nos invade y en nuestro tiempo libre, muchas veces lo desperdiciamos, en vez de buscar actividades que nos ayuden a tener como un mejor aprovechamiento de nuestro tiempo. En contacto con la comunidad, desde la localidad de Pontibón, informó Andrés Castañeda, su reportero digital. Chao.